afiliado express funciona este 2023 vamos a conocer la verdad de bonita abogada será que bonita es real será que es una persona especial pues por eso le hemos traído en persona el día de hoy en vivo y en directo para que nos cuente un poco acerca de ella y para que nos cuente por supuesto que es afiliado express y si es o no es para ti así que bueno la tenemos aquí en vivo y en directo a eoni y quiero que les cuentes un poco acerca de ti cuál es tu historia o hola ana cómo estás después de muchos meses espero que estés muy bien este creo que es el segundo vídeo que hacemos juntas gracias gracias por la invitación y pues realmente mi historia empezó hace tres años ya justo este mes estoy cumpliendo tres años desde que empecé en la industria digital y realmente pues ha sido un camino bastante enriquecedor yo llegué a la industria digital por dos simples motivos uno que estaba harta de mi trabajo tradicional y dos tenían muchas deudas que pues empecé a buscar formas de generar ingresos extras y así fue como llegué a este mercado digital hace tres años y nada de ocho meses después de empezar en este rubro decidí renunciar a mi trabajo tradicional como ingeniera de sistemas y hoy estamos aquí creando una comunidad actualmente de más de dos mil quinientos estudiantes guau y estamos muy felices la verdad brutal cuéntanos yo cómo has llegado a facturar miles y miles de dólares yo creo que hay personas que se están preguntando lo mismo sea como cómo es posible llegar a eso cuéntanos absolutamente todo bueno primero decirles que en realidad todo va a depender de las decisiones que las personas van tomando o sea yo creo que lo que me llevó a facturar y hoy estar facturando miles de dólares y estar viviendo incluso el internet es el hecho de haber tomado una simple decisión y yo creo que la decisión más importante y creo yo incluso es una decisión que muchas personas no hacen consciente cuando están en un punto y quieren ir hacia otro mucho mejor y es el el tema de decidir invertir en uno si yo creo que esa fue la decisión más grande y el invertir en mí ha hecho que hoy yo pueda facturar miles de dólares o sea no ha habido fórmula mágica yo siempre lo digo o sea no hay fórmula mágica no hay este pues la estrategia mágica tampoco no existe yo algo que he visto no solamente por ejemplo en mí sino en miles de emprendedores que están teniendo resultados pues positivos en esta industria es el hecho de que decidieron invertir en ellos fueron enfocados y se enfocaron en una estrategia en algo específico y fueron determinados es decir lo intentaron hasta que lo lograron y yo creo que esas tres características son las que me han llevado ya a facturar pues y vivir del internet espectacular cuéntanos un poco por qué decidiste crear afiliado express bueno no decidieron porque con aleja sé que sé que lo hicieron juntos porque decidieron crear afiliado express es bastante chistoso porque en realidad yo no quería ser productora siempre hay este tema de del síndrome del impostor tal vez a pesar de que muchas personas estén diciendo no mira tú ya podrías tener tu propia formación y todo lo demás que yo decidí crear afiliado express toco aleja porque ya todo el tema de cómo empezamos a crear comunidad nació a raíz de que habían personas que pues nos pedían como que establecer un curso o sea nos pedían pagar por querer aprender con nosotras y pues al inicio yo daba como algunas clases gratis por youtube así y de hecho muchas de esas están en el canal de youtube no y clases así súper antiguas cuando apenas todo empezó hasta que pues conocí a alejandra que es mi socia eh junto a ella tenemos hoy nuestra comunidad de afiliado express y pues la conocí en una agencia así yo cuando empecé en este mundo empecé formas de generar ingresos adicionales a desesperar por por pues tener ingresos extras y terminé en una agencia que me abrió las puertas para trabajar como en la parte de soporte recuerdo ahí yo apenas estaba como no haciendo esto conocí a alejandra y y pues aleja en el camino y conmigo se empezamos a entablar lazos de amistad muy bonitos nuestros sistemas de valores estaban muy alineados con una visión de pues realmente tener como un negocio con propósito aunque al inicio yo no lo quería ver pero pues aleja pues los que no conocen aleja aleja es copy writer es decir escribe textos persuasivos utilizó mucho la persuasión para pues decirme a mí que la idea era de crear un negocio y qué rico que de repente yo estaba generando miles y miles de dólares porque era mucho mejor tal vez compartir ese conocimiento con más y más personas entonces me animó a que pues podamos crear una comunidad y así fue como pues ahora tenemos afiliado express y pues básicamente fue por eso y porque las personas nos lo pedían o sea hay personas que ya habían tomado conciencia de la importancia de tener mentores de tener a personas que ya tienen los resultados que a otros les gustaría tener y estaban dispuestos a pagar por ello entonces yo como que al inicio no quise pero luego entendí pues el poder que hay también detrás de llevar una comunidad e impulsar a otras personas a tener grandes resultados y así fue que nació afiliado express brutal esa historia porque no sabía que habías iniciado como en una agencia dando soporte empezaste como a aprender y guau brutal yo creo muchos muchas personas inician de esa manera y no son diferentes a ti sabes o sea todos inician como en un proceso y logra los resultados que tú tienes pero exacto gracias a la mentoría y gracias a que se capacitan y por supuesto quisiste junto con aleja mostrar esos conocimientos al mundo me encanta me encanta esta historia bueno para quienes afiliado express bueno afiliado express es para todas aquellas personas que están buscando empezar incluso desde cero absoluto en esta industria del marketing de afiliados o incluso por qué no decirlo también aprender a usar publicidad para productos físicos porque dentro afiliado express también abarcamos esa parte enseñamos a las personas cómo pueden hacer publicidad apalancarse de plataformas generadoras de demanda como por ejemplo facebook instagram y puedan ellos llegar a miles de personas y pues comercializar los productos digitales en este caso de la plataforma de hotmart que es con la que hacemos marketing de afiliados y con se podría decir cuatro variables que yo siempre menciono es no sin necesidad de salir en cámaras sin necesidad de por ejemplo tú invitar a personas sin necesidad de crear tanto contenido incluso y sin necesidad de tener un producto propio porque gracias a pues la plataforma que nos brinda productos digitales de distintos enfoques y para distintas personas podemos hacerlo entonces nosotros enseñamos cómo multiplicar ventas con publicidad sí con tráfico ocupado buenísimo y por qué crees que las personas no logran tener resultados no logran tener ventas que hace que afiliado express sea diferente y que sí consigan resultados bueno yo creo que algo que hicimos con alejandra era enfocarnos en en lo más principal de cualquier persona sí y es que nosotros no queríamos crear sólo una formación que estuviera enfocada sólo en estrategia sólo en técnica porque mira si tú te pones a pensar hay muchos pues cursos hay muchas formaciones que de alguna u otra manera te enseñan muy bien si la técnica la estrategia eso es increíble y es importante sí y también te hablan un poco de algo súper importante que es la mentalidad pero lo dejan allí no como que mira si tienes que desarrollar la mentalidad adecuada y ya está es como una clase un par de clases y listo en cambio con aleja nos dimos cuenta que el 80% de personas que fracasan en este negocio porque hay que decirlo hay muchas personas que fracasan en el negocio era porque no desarrollan la mentalidad adecuada y no desarrollan la mentalidad adecuada y no tienen en cuenta la importancia que es primero trabajar en uno para luego los resultados pues lleguen a uno en consecuencia de en quién uno se convierte nosotros cuando descubrimos esto que es repoderoso si nosotras cuando con alejandra nos juntamos a crear el tema del curso dijimos ok vamos a poner allí todo el conocimiento que las personas necesitan para hacer marketing de afiliados pero vamos a también a recalcar y nosotros tenemos tres pilares es tráfico pago copywriting que es el alma del marketing si es lo más importante y mentalidad si y mentalidad entonces estos tres pilares hacen que nada que nazca afiliado express un curso que va más allá de sólo enfocarte en técnicas sino de entender mucho el tema de de lo importante que es la mentalidad entonces acompañamos con talleres de mentalidad talleres de lectura con talleres de por ejemplo pues que las personas puedan aterrizar sus sueños en un plan de acción pues todo este tema complementa mucho la formación y es algo que nos ha ayudado mucho a que los estudiantes entiendan que esto es un proceso y que no se frustran en el camino pensando que aquí vas a hacer dinero de la noche a la mañana porque claramente pues un negocio real no se construye de la noche a la mañana intentamos que ellos piensen como empresarios piensen en un negocio a mediano y largo plazo y no en un negocio corto plazista porque muchas personas pueden empezar yo digo empezar en esto es lo más sencillo mantenerse en el camino es lo más complicado y para eso uno tiene que acompañar la mentalidad adecuada y por eso siento que la fila express es diferente me encanta me encanta eso porque tienes razón y por ello y he visto aleja también leyendo el libro en vivo y en directo me parece todos los sábados a las 10 de la mañana se conecta aleja en la vez a veces hacemos zoom donde hacemos talleres invitamos a otras personas para que trabajen por ejemplo en lo más importante el ser si la parte espiritual del ser es también súper importante no todo tiene que ser el hacer también hay que trabajar en el ser y es lo más importante para uno acercarse a esos resultados porque pues yo creo que toma todo va más allá de solamente técnica y estrategia porque si te pones a pensar no hay una diferencia entre las personas o la única diferencia entre las personas que tienen resultados de las que no es primero las decisiones y segundo qué mentalidad desarrollaron en el proceso sí porque muchas personas tienen el curso muchas personas tienen las mismas técnicas todo el mundo está hablando de lo mismo pero entonces porque algunos sí tienen resultados y otros no entonces allí viene la importancia de trabajar en el ser y la mentalidad adecuada qué herramientas las personas necesitan para tener resultados con afiliado express pues mira específicamente ya me gusta ser súper clara y es que nosotros en afiliado express te damos el acceso al programa de formación si lo segundo es el hecho de poder tener acceso a una comunidad el acompañamiento listo y acceso a un grupo de facebook donde las personas pueden dejar consultas del lunes a sábado si domingo siempre eso porque siempre también nosotros dentro inculcamos mucho el hecho de que no todo es trabajo 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 sino que tiene que haber un día donde tú puedas conectar con lo que más amas con un hobby favorito etcétera entonces realmente el curso incluye todo ese costo y adicional otros bonos de regalo que pues ya las personas que quieran más información pues pueden ver en la página no todo el detalle sin embargo este es un negocio sí y como en todo negocio yo siempre lo digo y es que uno tiene que invertir en herramientas si tú te pones a pensar un negocio tradicional tiene por ejemplo costos fijos que costos fijos alquiler de local luz agua pago a trabajadores costos de envío que gracias a nosotros nosotros no tenemos porque trabajamos con productos digitales nos saltamos muchos aparte y pues solamente en costos fijos un negocio tradicional podría gastarse no sé de 100 200 300 dólares pero mensuales si en costos fijos en cambio en afiliado express tus costos fijos van a ser tus herramientas cuando tú entras a afiliado express se supone que vas a querer aprender a vender con publicidad cierto donde necesitas invertir en publicidad y además tienes que aprender a vender con publicidad y no no quieres salir en cámaras cierto entonces alguien tiene que vender por ti quién es el que vende por ti pues vende por ti la página de venta donde tú tienes toda la información del producto el copi y todo lo demás entonces pues desde allí el hecho de aplicar nuestra estrategia e influye en que tú puedas tener un hosting y un dominio si nosotros dentro del curso les damos pues el constructor que de hecho cuesta como 249 dólares pero eso no lo tienen que pagar porque nosotros les damos la licencia y lo único en lo que tienen que invertir es el hosting y el dominio te cuento justo ahora estamos haciendo una actualización donde literalmente hemos logrado pues hacer una alianza con un proyecto que se llama hostinger sí en el que nos dan un cupón de descuento y lo normal que alguien o cualquier afiliado que pues quiere emprender en este negocio gasta en herramientas en un hosting y en un dominio que es donde uno alojar todo su negocio digital es entre 50 60 70 dólares por año listo nosotros hemos logrado un descuento de 39 dólares o sea 39 dólares tienes un año de hosting un año de sí un año de dominio y si tú divides pues a 39 dólares entre 12 meses son como 3 dólares 25 al mes que pagarías tu costo fijo de negocio bueno entonces 39 dólares es bastante accesible para montar un negocio digital porque necesitas eso conozco por ejemplo personas que hacen otro tipo de negocios digitales como dropshipping donde tienen que invertir en gastos de envío donde tienen que montar la tienda en shopify donde tienen que hacer muchas otras cosas y el costo se incrementa sin embargo no es imposible para una persona que tiene claridad de que cualquier negocio necesita inversión y en nuestro caso pues afiliado express se podría decir ese sería el costo adicional que la persona tiene que cubrir para poder montar toda la estrategia si ok buenísimo sea que mejor dicho que regalas son ahí tienen dentro del programa también la posibilidad por tres dólares cuánto me diste más o menos de dólares 25 al mes de las 25 al mes brutal buenísimo que tan completo es el método necesitan comprar algo más aparte de pues está este tema de los tres dólares del hosting algo más o no realmente no necesitan más que el hosting el dominio y el constructor lo tendrían que comprar pero como se los regalamos dentro el constructor va por nuestra cuenta no y luego solamente es el tema de que pues si quieren vender con publicidad sin salir en cámara sin hablar con nadie tienen que invertir en publicidad tú sabes ana que en publicidad tú puedes invertir desde un dólar al día ya eso es muy abierto eso va a depender del presupuesto de cada persona nosotros les recomendamos distribuir eso si bien el presupuesto así sea poco el que van a invertir como lo tienen que invertir y toda esa parte ya lo explicamos dentro del curso pero realmente no necesitan nada más y respecto si es que tan completo no pues realmente todos los comentarios que hemos recibido de nuestros estudiantes son increíbles incluso en redes sociales yo tengo pues una historia destacada donde las personas de alguna forma nos dejan comentarios acerca del curso y hay una historia destacada que dice estudiantes a x ahí hay resultados de los estudiantes hay personas comentando que el curso es bastante ordenado aleja y yo creo yo que lo mejor que hemos podido hacer es primero haber sido afiliadas haber vivido el proceso y saber qué es lo que necesitamos no entonces tipo nosotros desde ese lado consciente dijimos no tenemos que ser súper detallistas con el desglose del curso entonces pues el curso está bastante detallado yo no sé si se puede compartir aquí no sé pero yo tengo aquí acierto en este preciso momento como la flechita que va hacia arriba y le puedes compartir y nos puedes compartir pantalla sin problema vale flechita hacia arriba ok que va a ver que nos puedas compartir pantalla ok perfecto vale voy te muestro un poco el curso y yo creo que algo que es supremamente importante de este programa y es que desde que la conozco ella se se ha especializado mucho en la parte de facebook y yo considero que es una de las más tesas de no sé por qué pero si me ves si ves la pantalla no todavía no todavía no déjame ver si ahora sí se puede ver ahora sí ya listo listo entonces cortó un poco no sé si está grabando ahí me deja ver si está todo bien listo bueno bueno primero comentarles que pues nuestro curso ya hace diferencia de demás cursos y aunque otros cursos sean increíbles nosotros hemos decidido y siempre nos gusta como innovar entonces nuestro curso actualmente se encuentra alojado en otra plataforma y esta es la plataforma como pueden ver del curso aquí en este enlace las personas pueden encontrar la comunidad por facebook por el grupo de facebook donde pueden hacer consultas y aquí las personas pueden encontrar el cronograma de asesorías por su uno ellas van allí y por ejemplo ahora el 17 de mayo tenemos una asesoría por suma las 7 de la noche y el otro el 31 tenemos dos asesorías por sum cada mes sí entonces adicional al grupo de facebook donde estamos de lunes a sábado las personas en estos dos un por mes pueden mostrarnos su proceso nosotros también ver de cerca que están haciendo como llevan las campañas que están ejecutando entonces los ayudamos mucho de ese lado y por otro lado pues este es el área exclusiva para los miembros de nuestra comunidad de afiliado express ella se aleja a mi socia para que la conozca y aquí debajo está cómo está compuesto el curso no tú me dirás está bastante completo primero pues tenemos un módulo de bienvenida donde pues nos enfocamos como te digo en darle todas las instrucciones para que la persona pueda saber cómo navegar en esta plataforma cómo manejamos el tema de las asesorías del grupo de facebook luego la clave del éxito nuestro módulo de mentalidad donde pues allí tenemos muchos pilares y cosas que nosotros aplicamos en nuestro negocio día a día incluso tips de productividad para que ellos también puedan aplicarlo material de apoyo que usamos para pues desarrollar toda la estrategia desde check list plantillas etcétera tenemos el acceso al módulo de comunidad explicamos mundo hotmart y cómo retirar las comisiones pues desde cero tenemos herramientas complementarias que son importantes en el mundo del emprendedor digital y que más usamos aquí este módulo pues es de aleja no aleja es la capa y en todo lo que es copy no como investigar a un cliente cómo hacer el proceso de investigación a quién le vendemos qué fórmulas de copy usar yo pues por el lado de facebook aquí ya está la implementación paso a paso de venta directa es un check list de varios pasos donde literalmente mostramos cada punto cómo se une con toda la parte de hotmart y de facebook para que puedas lanzar la campaña de forma correcta no optimizar el ecosistema de ventas hacer que tu sistema de ventas sea ágil no presente demoras en la carga por ejemplo en la página a despegar hora de crear tus campañas aquí les explicamos la metodología que usamos para lanzar nuestras campañas cuál es la estructura que usamos lectura de métricas súper importante que si tú haces campañas publicitarias entiendas las métricas para que puedas analizar lo que está pasando en tu embudo entonces ahí estoy yo explicándole paso a paso las métricas y sobre todo lo más importante qué decisiones las personas deben tomar al momento de leer sus métricas cómo ellos pueden saber qué tienen que mejorar que si el anuncio que si la página o mejorar o cambiar todo el embudo o probar tal vez un nuevo embudo retargeting para recuperar ventas ahí explicamos la importancia de este de este tipo de campañas donde ya llegamos a un público tibio caliente que te conoce y que pues de alguna forma la idea es volver a impactarlos para que no se te escape el embudo y puedas recuperar ventas escalamiento súper importante y esto creo que yo vale oro porque aquí yo les explico muchas de las formas de escala que hemos aplicado donde también las personas van a poder tener acceso a eso y ver cómo cuando algo está funcionando se puede llevar a escala no y que no puedan cometer errores en ese proceso tips de oro aquí les compartimos nuestros mejores tips para que puedan potenciar su estrategia desde algunos secretos ahí que manejamos con la parte de configurar los links de pago pues manejamos muchos tips de oro como para mejorar tu embudo la página de ventas a nivel de colores tipografías y tenemos un diseño de página de ventas como un pro es un módulo que este módulo es dado por otra persona experta en construcción de diseños de página de venta donde él pone aquí de una manera bastante práctica y sencilla su conocimiento para que las personas pues mejoren en el camino si nosotros les enseñamos en la parte de implementación cómo hacer una página mínimo viable que pueda salir y puedan empezar a vender pero ya en el camino nos interesa mucho que nuestros estudiantes puedan potenciarse porque porque por ejemplo hoy por hoy tenemos estudiantes que no sólo ganan dinero vendiendo productos digitales sino personas que se han tomado muy en serio esto y viendo este módulo ellos han podido armar hasta su propia agencia de construcción de páginas donde en sus servicios a otras personas y pues cobran por esto si cobran de 50 a 100 dólares por página de ventas que hacen e incluso algunos que ya se están volviendo más expertos pues y han ahondado mucho más en este tema del diseño de páginas pues cobran mucho más y este módulo ana del que te digo no es el que por ejemplo si una persona tiene sólo para comprar el curso y para que vaya estudiando el curso es de repente dirá bueno compré el curso pero ahora no tengo dinero no tengo dinero como sigo porque todavía no tengo para invertir en publicidad no pasa nada en este módulo de levantamiento de capital nosotros les enseñamos cómo o sea estudiando los otros módulos y ya sintiéndose listos ellos pueden aplicar de manera súper sencilla una estrategia donde yo les muestro cómo conseguir clientes dónde conseguirlos con que les regaló una plantilla de cómo van a dirigirse al cliente qué es lo que le tienen que decir para poder cerrar su primer cliente y empezar a correr campañas para ellos no les explico la estrategia de cómo incluso deben cobrar si al inicio no tienes mucha experiencia por ejemplo dar no sé unos 15 días gratis de prueba que ellos vean el potencial que tiene la publicidad y apalancarse de otras personas van a invertir en publicidad y tú sólo pones el conocimiento entonces puedes cobrar por esos servicios aquí les duplicó la estrategia completa literal y bueno aquí les explicamos algunos casos de estudio que tenemos dentro de la comunidad donde se han escalado productos los bonos de regalo y cómo usar estos bonos si hay una masterclass incluso de tráfico orgánico también con una persona que es experta en tráfico orgánico y que nos compartió allí los mejores tips para vender con tráfico orgánico aquí en este módulo subimos todas las asesorías para las personas que por ejemplo no se pueden conectar en una asesoría en vivo de las dos asesorías que tenemos en el mes pueden conectarse allí y ver la repetición luego y aquí pues todos los talleres de mentalidad que tenemos también los cargamos acá en caso alguna persona no se pueda conectar entonces yo creo que todo esto ana pues es bastante muy valioso me gusta mucho me gusta mucho porque es una plataforma diferente o sea miren miren los detalles que tiene esto se ve que le han puesto todo el amor y el cariño a cada cosa que han estado haciendo en todo el programa me parece espectacular sí sí algunos casos de éxito que hayas tenido o sea digamos cuál ha sido ese caso de éxito de un estudiante que tú digas como wow esta persona la rompió y tuvo unos resultados increíbles ok realmente nosotros tenemos una página de testimonios llena de casos de éxito de distintos estudiantes que por ahí lo pueden encontrar si de repente hay una persona que ve este vídeo a través de ti se lo puedes compartir también si debajo de este vídeo pueden encontrar un hotline donde les va a llevar a todo el tema de los testimonios y allí van a poder ver por ejemplo historias como el de eri barbosa que en aproximadamente tres a cuatro meses de aplicar la metodología logró sus primeros dos mil dólares únicamente tenemos a laura más o que en menos de siete meses logró sobrepasar los quince mil dólares ya ahorita está como por los veinte y veintidós mil o algo así le enviamos a ella justo una placa de reconocimiento tenemos estudiantes justo ahora estamos grabando esto aleja mi socia vino de colombia se encuentra aquí porque vamos a grabar unos vídeos enviando las placas a dos estudiantes que son de nuestra comunidad y que ya han facturado 100 mil dólares ambos con venta directa únicamente y entonces pronto van a poder ver todo eso en la página de testimonios lo vamos a incluir para que ustedes vean cuando yo les llegue y les y les pidamos las fotitos y estas placas se van para ecuador se va para méxico y la otra se fue para colombia así entonces realmente de 100 mil dólares cuando 12 100 mil dólares y el resto de personas pues ya tenemos un estudiante que es de acá de pisco si no mal recuerdo que ya llegó a sus 35 mil dólares con venta directa entonces ante todos esos casos de éxito pues son de personas que simplemente tuvieron en claro lo que te comenté al inicio no el hecho de decidieron invertir en ellos tuvieron su propia curva de aprendizaje porque también hay otros estudiantes que no no voy a dejarlos pasar que apenas están logrando su primera venta otros están logrando sus primeros mil dos mil dólares y cada persona tiene un proceso diferente pero pues al final es que entiendan eso no que realmente si es posible cuando te enfocas buenísimo cuéntanos un poco de la comunidad qué tal es la comunidad qué tan buena es que pueden las personas esperar de la comunidad de afiliado express mira realmente la comunidad es bastante unida sí y yo creo que por lo mismo que nosotros sembramos dentro el tema de ser proactivos nosotros le decimos a las personas que pues si por ejemplo alguien hace una pregunta y alguien tiene la respuesta y tiene la seguridad de que es la respuesta adecuada puede aportar la compañero eso es muy aparte de las respuestas que podamos dar aleja yo o alguien de nuestro equipo que todos los días está el lunes a sábado ahí viendo cómo va cada persona en su proceso creemos con aleja que tenemos una comunidad bastante linda hace el 7 de mayo ahorita hoy que estamos grabando este vídeo es 10 de mayo del 2023 pero el 7 de mayo tuvimos un evento que se llamó inmersión express con personas de nuestra comunidad un evento más privado y realmente nos sentimos muy contentas porque yo creo que el resultado de ese evento es el reflejo de lo que somos como comunidad y pues yo vi mucha unión vi bastante compañerismo vi sobre todo el tema de apoyo mutuo si entonces el tema de soporte por comunidad es algo que sí o sí van a tener también tenemos el tema de soporte en la misma plataforma si en la misma plataforma si tenemos soporte de las de las personas aquí tenemos toda la parte de comentarios o sea las personas pueden dejar sus consultas pueden dejar sus dudas en la misma plataforma o también el grupo de facebook que pues yo recomendaría sería lo mejor porque en el grupo de facebook a pasa algo que pues no pasa de repente cuando uno está muy inmerso en lo suyo y es que cuando alguien pregunta de repente esa misma pregunta la puede tener otra persona entonces se genera esta esta unión si esta sinergia entre la respuesta de una y otra persona o la pregunta de una y otra persona porque pues hay personas que de repente se sienten un poco más tímidas al momento de preguntar y otra persona lo preguntó entonces el hecho de estar todos en un grupo de facebook genera esto de que pues la persona ya tiene la respuesta sin necesidad incluso de haber hecho la pregunta no entonces siento yo que el tema de comunidad es bastante bastante importante ahora en los próximos días aprovechando que aleja está en perú vamos a juntarnos con nuestra comunidad acá presencial para encontrarnos con ellos y estamos planeando hacer estos encuentros también el próximo semestre allá en colombia que bueno me toca ir para allá buenísimo nos contabas un poco el tema de los zooms que también se subían o sea se colocan ahí en la misma plataforma y se pueden conectar verdad sí sí como tú viste ahí hay dos módulos uno es el de talleres de mentalidad cápsulas de mentalidad que pues son estos talleres que te digo que hacemos con la comunidad sí y hay otro que es las asesorías por zoom que también se suben entonces los zoom son dos zoom mensuales en vivo sí son tres horas nos dedicamos tres horas por cada sesión de zoom donde respondemos las preguntas de todos donde se resuelven muchas consultas y donde pues realmente las personas se sienten más que acompañadas porque como que yo me meto a ver incluso cómo están las campañas y les damos las recomendaciones necesarias para que puedan mejorar el embudo de venta sí pregunta importante si yo no he comprado ningún otro curso y estoy empezando de absoluto absoluto cero puedo comprar este programa totalmente o sea hay personas que han empezado de absoluto cero nuestro curso y están teniendo resultados entonces esto es posible gracias a que a que el curso está diseñado y pensado para dos tipos de personas personas diría hasta tres si primero personas que empiezan de cero absoluto y quieren la ruta exacta a me olvidé mencionarte que gracias a esta ruta exacta cualquier persona incluso desde cero absoluto puede implementar nuestra estrategia y nuestro método a x porque esta ruta está diseñada para que la persona sepa que necesita en cada parte de la estrategia ver en el curso y pues cómo aplicarla entonces hemos desarrollado un formato que se llama la ruta x entonces la ruta x es una ruta donde ellos pueden ver a mira tengo que hacer esto esto lo encuentro en colección y está diseñada así en un periodo de cinco semanas y cinco semanas que eso dedicándole tipo una hora al día en cinco semanas las personas pueden estar ya lanzando sus campañas y teniendo sus primeros resultados eso respecto a alguien que va de cero absoluto ahora el segundo tipo de persona es alguien que ya conoce de hotmail ha hecho tráfico orgánico es decir no ha invertido en publicidad pero ya quiere empezar a potenciar su estrategia de tráfico orgánico y pues quiere hacer publicidad entonces para esas personas va a ser incluso mucho más rápido porque ellos pueden ir directo a la parte de implementación con venta directa con publicidad y ya ellos ya saben cómo sacar un enlace de afiliado entonces toda esa parte ellos de alguna forma la pueden solamente repasar pero van a lo al grano hacia el hecho de hacer publicidad entonces también es para estas personas porque claramente allí tienen toda la parte de publicidad y pues un tercer enfoque sería de repente personas que ya han intentado hacer publicidad verdad pero que no han tenido resultados pero que de alguna forma dentro del programa y dentro de la con el acompañamiento esas personas pueden ver en qué están fallando porque no están teniendo resultados y además pues las estrategias de escala que están dentro del curso los puede ayudar a potenciar muchísimo los lo que sea que ya hayan venido haciendo porque hemos detectado un principal y error ahí que cometen varios afiliados y es que los afiliados no saben diferenciarse hay muchos afiliados allá haciendo lo mismo y aquí no gana más el que hace lo mismo gana más el que más se diferencia y es algo que nosotros sembramos mucho dentro del curso y les explicamos precisamente en el módulo de tips de oro para potenciar tu estrategia que hacer para diferenciarse de la competencia y poder atraer la mayor cantidad de clientes que compren su producto no está buenísimo está buenísimo eso en cuanto tiempo entonces se podría decir que las personas pueden recuperar su inversión y empezar a ver resultados ok si las personas siguen el plan la ruta exacta si tal cual ha sido diseñado pues las personas pueden lanzar sus primeras campañas a las cinco semanas de empezar porque claramente hay una curva de aprender y entender las lecciones y saber cómo tienen que aplicar cada cosa entonces si suma cinco semanas es como un mes y una semana esto si las personas han seguido pues el paso a paso tal cual y no han hecho las cosas por hacer porque también ahí hay una variable que escapa de nuestro control como en todo y es que el hecho de que hay que personas que entran y por querer hacer rápido no hacen bien las cosas entonces a mí siempre en este tipo de preguntas me gusta darles una respuesta bastante sincera y es que cada persona al final va a tener su propio proceso si tú me dices en cuánto tiempo ellos pueden lanzar campañas y generar sus primeras ventas si hacen bien el proceso en cinco semanas pueden estar implementando y lanzando campañas si le dedican el tiempo si no pues algo que me encanta responder es lo siguiente no en esta vida nadie les puede asegurar resultados a las personas en unas cifras exactas porque ni siquiera en la universidad te aseguran eso o sea yo creo que pues hemos ido a la universidad hemos estudiado por ejemplo en mi caso ingeniería cinco años y cuando yo acabé la universidad a mí nadie me dio ninguna garantía de que yo saliendo del trabajo y vas a encontrar primero que iba a encontrar trabajo y segundo que todo lo que había invertido en esos cinco años de universidad lo iba a recuperar en un año o en dos años nunca eso nunca pasó y es por algo tan simple y es lo que hablábamos al inicio que realmente la información la estrategia del método está ahí es el mismo para cada persona sin embargo pues hay personas que van a tener resultados más acelerados que otros y hay otros que se lo toman a juego si lo mismo pasaba en la universidad uno iba habían personas que reprobaban materia cierto y al final pues de repente no todos los que empezaban terminaba esto funciona igual o sea realmente uno no puede de repente enfocarse solamente en querer ganar dinero obviamente todos empezamos por querer ganar dinero mi recomendación y esto sí lo digo de forma sincera es que tú que estás viendo este vídeo ahora quieres empezar en este mundo tengas una mentalidad de mediano a largo plazo porque estoy segura que un año igual va a pasar y qué lindo enfocarse un año en desarrollar todas las habilidades necesarias para tú estar viviendo este mundo digital y realmente al final y al cabo ana algo que yo digo siempre es que el tiempo igual va a pasar y pues no no se queden con la de repente duda y de hubiera pasado si lo hubiera hecho que hubiera pasado si lo hubiera intentado entonces chicos están invirtiendo en educación no en un juego de lotería no están invirtiendo un ticket de baloto verdad están invirtiendo en educación y cuando se invierte en educación nadie te dice oye mira en este tiempo porque al final todo depende de ti así que pues esa es mi respuesta para esa pregunta ahora qué diferencia hay el tráfico pago con el tráfico orgánico guau mira esa pregunta me gusta mucho porque yo siento que ha habido mucho mucho este tire de que no es mejor el orgánico no que es mejor el pago yo soy clara de algo y es que al final ambas estrategias se complementan de una manera increíble a la sin embargo yo casi tengo que mencionar algo que he visto mucho en redes sociales y es que muchas personas que hacen tráfico orgánico terminan apalancándose del tráfico pago al final para cerrar sus clientes porque ya sea un punto en el que necesitas atraer más personas y clientes y claramente para hacerlo de forma orgánica allí hay una variable que pues cuesta y bastante y es el tiempo si hay una variable que es bastante importante y es el tiempo yo le digo esto a las personas de forma sincera si tú tienes mucho tiempo sí para estar generando contenido verdad desarrollando tu estrategia de contenido para poder generar ventas es posible conozco muy personas muy duras que se dedican a esto que no invierten en publicidad pero si invierten mucho tiempo desarrollando su estrategia de contenido y lo pueden hacer sin embargo si tú eres de las personas que por ejemplo como yo cuando empecé en esta industria quería desarrollar esta habilidad de saber hacer tráfico pago porque no disponía de mucho tiempo pues yo creo que la principal diferencia sería eso el tiempo si el tiempo en atraer clientes por tráfico orgánico versus tráfico pago diría que por tráfico pago es bastante más rápido porque estás pagando una plataforma donde tiene alojada millones de personas que tú con el mensaje correcto los puedes atraer sería esa la principal la principal diferencia segundo que pues realmente si quieres crear un negocio sólido y escalable en el tiempo sí o sí vas a terminar utilizando tráfico pago ya lo hemos visto no hay personas que se dedican sólo al orgánico y que hoy por hoy ya han visto la importancia de implementar el tráfico pago en sus negocios porque tienen que seguir escalando y tienen que seguir creciendo además que la habilidad de desarrollar el tráfico pago te permite no sólo monetizar vendiendo productos digitales si tú tienes un negocio de productos físicos aprender esta habilidad va a ser potenciar la cantidad de clientes si tú conoces a alguien o un familiar que tiene un negocio ya sea un puesto de hamburguesas ya sea un puesto de tacos de enchiladas de arepas de lo que sea tú puedes darle esos servicios con tu conocimiento a esa persona y ayudarle a crecer su negocio entonces yo creo que la principal diferencia de del orgánico con el pago es primero el tiempo y segundo la escalabilidad si no digo que orgánico no sea escalable claro que lo es pero si también dependes del tiempo para escalar un negocio de esa manera no generando temas de contenido y todo lo demás pero si quieres automatizar un poco el proceso bienvenido acá afiliado exprés cuál es el propósito de hacer esos eventos presenciales de los que me hablabas hace un ratito cuál es ese propósito de hacerlos y que pueden esperar los estudiantes de todos esos eventos que ha realizado pues mira yo creo que el mayor propósito es conectar de forma más cercana con las personas porque nos ha pasado y es súper gracias ahora en el último evento en el que tuvimos es que hay personas que aún te creen como irreal sabes como que yo necesito saber que tú estás aquí al frente mío y a nosotros nos encantaría hacer eso como tenemos estudiantes por eeuu españa argentina chile méxico ecuador o sea tenemos estudiantes en distintas partes del mutuo pero estamos empezando poco a poco a conectarnos de manera presencial con esas personas y la importancia es simple no es conectar con ellos y sobre todo transmitir la visión que tenemos de lo que pueden lograr o sea todos nuestros eventos están enfocados en transmitirles una visión de mediano a largo plazo porque como te repetía ana las personas empiezan en este negocio tienen sus primeros resultados y luego ya no están en la industria entonces esta industria es muy cambiante y nuestro mensaje para las personas cuando nos reunimos de forma presencial es va a ser siempre el mismo y es cómo poder destacarte en una industria tan cambiante en el largo plazo porque empezar es súper fácil pero mantenerse lo más difícil entonces nuestro objetivo con estos eventos presenciales de hecho pensamos hacer uno en colombia tal vez el próximo semestre es explicarles cómo pueden crear un negocio sostenible en el tiempo ya con las habilidades que tienen nuestros estudiantes pero ahora llevarlo a otro nivel llevarlo a un nivel donde de repente nosotros estamos y pues se los estamos compartiendo por ejemplo en este evento que tuvimos de la inmersión express y con los otros que son tal vez un poco más privados y con la comunidad y son el propósito es compartir y pues conocer esas personas que que pues de alguna forma también de alguna forma nos están cambiando la vida ya a mí y aleja porque tal vez las personas creerán que nosotros les cambiamos la vida a ellos no con con la metodología con el curso pero ellos también nos la cambian a nosotros porque nos invitan a cada rato retarnos a cada rato buscar mejorar a cada rato ver de qué otra forma podemos innovar para ofrecerles lo mejor y gracias a eso salió por ejemplo este lanzamiento de la nueva plataforma entonces es darle las gracias no a todos ellos y personalmente pues nosotros se los decimos y ya y compartimos con ellos sí por eso inicié como con el tema de será que o ni es real porque muchas personas de pronto sí hay personas que pueden creer te inalcanzable porque dicen oye será que sí compro afiliado express pero que tal si evo no sé sea una persona por allá que me vaya a dejar tirado me voy a dejar solito por allá y por eso quería también que que conocieran un poco de afiliado express sí que te conocieran a ti así tal cual como eres porque bueno yo la conozco en persona y como que tengo ese privilegio de poder conocerla en persona y sé que es una persona increíble así que también me gustó mucho que pudieras compartir esto ahora para aquellas personas que quieren ingresar a filado express aquí abajo voy a dejar un enlace para que puedas ingresar creo que ya has conocido todo lo que tiene el trasfondo de afiliado express has conocido a boni por supuesto que si pronto si después podemos invitar a aleja estaría genial para que nos cuente un poco acerca también de la perspectiva de ella desde afiliado express pero está espectacular y para ya saben todas las personas que quieran hacer parte pueden ingresar con el enlace que está en la descripción de este vídeo muchísimas gracias por compartir experiencia por contarnos absolutamente todo lo que contiene el programa por mostrarnos por dentro verdad y por mostrarnos de esa metodología que ustedes han construido juntas y que han querido mostrarle a la gente que sí es posible y que es posible hacerlo gracias a una metodología que está aprobada que ya tus estudiantes han tenido resultados que ya has visto de que sí es posible hacerlo a través del tráfico pago por supuesto el copy que a mí me encanta esas dos combinaciones porque creo que son muy importantes en este mundo del marketing de afiliados total totalmente gracias a ti por la invitación y nada chicos allí pues las personas que quieran ser parte de la comunidad más que bienvenidos lo vamos a recibir con todo el amor del mundo y a transmitirles ese mensaje que sí se puede se puede alcanzar los sueños que tengas pero tú tienes la decisión si invertir en ti es la mejor decisión porque tú eres tu mejor activo así que nada muchísimas gracias ya saben que pueden ingresar por aquí abajo y nos vemos muchísimas muchísimas gracias